para todos los que están aquí. Ok. Muy buenos días, Newton. Cuéntanos. ¿Cómo te llamas? Newton. Ah, ok, Newton. ¿Y a qué te dedicas, Newton? A estudiar matemáticas. Ok, perfecto. ¿Y ya desayunaste, Newton? Sí. ¿Qué desayunaste? Profe, ¿me puedes esperar un segundito mientras que...? Dime, Newton. Huevo con café. Huevo con café. ¿Cuántos huevos? Uno. ¿Uno? Ok. ¿Y cuántos cafés? Uno. ¿También? ¿Un café? Ok, perfecto, Newton. Nos querías contar algo, ¿verdad? Sí. Les quería preguntar a ustedes si saben qué son las fracciones. Ah, o sea, a todos. Sí, a todos. Ok. Entonces, a ver, chicos, pues, respóndanle a Newton. ¡Yo! ¡Yo sé! Ah, uy, ¿y cómo te llamas tú, amigo mío? Me llamo Pepe. Pepe. ¿Qué es una...? Ah, no, ¿verdad? Que es Pepe y Newton. Voy a cerrar el micrófono porque yo no puedo hablar. Adelante, Newton. Sigue con tus preguntas. Hola, Pepe. Hola, Newton. Pepe, ¿sabes qué son las fracciones? Sí. Cuéntanos, ¿qué son las fracciones? La fracción es como una solución en dividir, o sea, partir la mitad del resultado. Puede ser, pero te lo voy a complementar. Mira, las fracciones son la cantidad dividida entre otra cantidad. Te voy a dar un ejemplo. Imagina que tenemos una pizza y la partimos en seis pedazos. Si nos comemos dos, la fracción sería dos sextos. Espera, 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 espérame porque me perdí, yo me perdí. A ver, entonces, una fracción es... ¿Tenemos cuántas pizzas? Una. Una, o sea, una unidad de pizza. Sí. Perfecto, continuemos. Si la reparto en seis pedazos y me como dos... Esto, esto, o sea, parto... Voy acá a ver, a ver si lo puedo hacer. A ver, entonces, voy a suponer que esta es mi pizza, ¿cierto? Sí. ¿En cuántos pedazos, Newton? Lo repartes entre seis pedacitos. Entonces, aquí voy a pasar una. A ver. Y voy a pasar otra y creo que sale... ¿Hay seis, Newton? Sí, sí hay seis. O sea, ¿y cuántas pizzas? Una sola. Una sola. Es decir, bueno, esperen, 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 esperen. Ay, Newton, últimamente ando como confundido con lo de las fracciones. Entonces, a ver... ¿De qué es las pizzas, Newton? De pollo con champiñones. De pollo con champiñones. Entonces, ah, o sea, blanquitas, ¿cierto? Sí, señor. Las vamos a poner de este color, entonces. De pollo con champiñones. ¿Todas? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué color son los champiñones? Blanco. ¿Como grises? Más o menos. Bueno, más o menos. Entonces, ahí. Uno, dos. Bueno, le voy a hacer tres champiñoncitos a cada uno. ¿Listo? Ok. Perfecto. Ok. Ok. Listo. Seis. ¿Ahora qué hacemos? Ahora cómete dos. Dos pedazos de pizza. Pero, ¿tú por qué me provocas si tengo hambre? No puedo comer. Eso es un tipo que no me lo puedo comer. Bueno, supongamos que me comí dos, entonces. Yo también tengo dos, me voy a poner un poquito. A ver. Entonces, me voy a comer esta y... No, esta no. Y esta. ¿Sí? Ok. Listo. Uy, pero yo solo me como una. Bueno, dos. Está bien. Me comí dos. Ahora, ¿qué hacemos, Newton? Ahora, dime qué fracción es la que acabamos de hacer. ¿Qué fracción es la que...? Chicos, alguien que me ayude porque no sé qué fracción es. Profe, yo... No, 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 no. Lo sé. Yo, yo, yo... Profe, yo, yo, yo... No, 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 no. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo... Escríbame cuántos pedazos, cuántas porciones nos comimos, me comí de las que hay. ¿Cuántos de cuántos? Escríbame por chat. Escríbame por chat, claro. Escríbame por chat. Ah, ok. Ok, ahí me están escribiendo, muy bien, perfecto. No, voy a llamar, voy a pedir ayuda de un amigo. Euclides, ¿estás por ahí, Euclides? Hola, Euclides, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿y tú? Euclides, necesito algo, Euclides. Estoy confundido porque no sé cuántas porciones me comí de la pizza. Mira, por favor, comparte pantalla. Ok, ok, ok. Llegó Euclides dando órdenes. Perfecto. Mira, las partes que son de la pizza son las que son blancas. Y las partes que te comiste son las negras. Ok, entonces, si lo quiero, ¿lo puedo expresar en fracción? Dime. Euclides, ¿lo puedo expresar en fracción? Claro que sí. Ok. Porque si te comiste dos partes de la pizza, quedan cuatro. Porque son tres. Quedan cuatro. O sea, ¿cuántas porciones hay en total? Dime. Pues me quedaron cuatro en total, pero te comiste dos en total. Ok, entonces, me comí dos. ¿De cuántas? De seis. Seis. Ok, es decir que dos de seis. Perfecto, entendí, entendí. Gracias, Euclides. Einstein. ¿Estás por ahí, Einstein? Einstein. Einstein, ¿estás por ahí? Ah, hola, amiguitos. Yo soy Albert Einstein. ¿Cómo están? Ah, uy, hola, Albert. ¿Cómo estás, Albert? Bien. Acabé de comerme una pizza. Te comiste una pizza. Pero quedé lleno. ¿Quedaste lleno, Albert? Sí. Bueno, Albert, ¿está bien lo que me ayudó Euclides? Sí. Ok. ¿Y cómo se lee? Yo la verdad no sé. Chicos, ¿ustedes saben cómo se lee? Yo sí. Yo también. Ok. ¿Cómo se lee? Profe, ¿te podría ayudar? Bueno, ayúdame, sí. Pero a mí no. Bueno, sí, ayúdame a mí porque no sé. Sí, sí. ¿Cómo se lee? Se lee dos sextos. Dos sextos. ¿Por qué sextos? Porque como la pizza tenía seis, seis, está en seis partes, entonces, como se comieron dos, entonces forma dos sextos. Dos sextos. Perfecto. ¿Eso es verdad, Albert? Albert. Sí, es verdad. Ah, ok, es verdad. ¿Te digo cómo se lee eso? ¿Cómo se lee? ¿Esa fracción? Sí. Eso es una fracción propia. Oye, ah, ¿y por qué es propia? Ok, entonces ya sabemos que se lee dos sextos y que la fracción es propia. ¿Por qué propia? Porque el número de arriba es menor que el número de abajo. El dos, a ver, a ver, a ver, espérame, porque el... A ver, este de arriba, ¿cierto? Es menor. Es menor que el de abajo. Sí, tienes razón. Es decir... Es decir... Ok, perfecto. El dos, lo voy a poner aquí, menor, el menor. A ver, el signo menor, creo que es este. Sí, es ese. Dos es menor que seis. Es decir que el numerador, que es el de acá, el numerador, es menor que el denominador. Por ahí vamos, ¿cierto? Sí, por ahí vamos. Perfecto. Perfecto. Einstein, ¿tú sabes si está por aquí con nosotros Ada? ¿Tú la ves por ahí? A ver, Ada, Ada, Ada. Creo que tenía una amiga Ada en línea. Ada, 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 ¿dónde estás? No, ¿dónde estás? Sí, sí está. Hola, Ada. Hola. ¿Cómo vas? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Gracias por preguntar. ¿Qué es de tu vida? ¿Dónde te encuentras? Estoy en la casa con Gabriela. Ah, ok. En la casa con Gabriela. Perfecto. ¿Qué nos puedes contar, Ada? No hay que hablar. ¿Ada? Señor. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué te puedo contar de qué? Pues, no sé. ¿No me quieres contar algo? ¿Pero qué quieres que se cuente? Pues, a ver, ¿entendiste las fracciones? Sí. ¿Podrías explicarme qué aparece ahí en la pantalla? Nos aparece un ejemplo de la fracción. Un ejemplo de la fracción. Un ejemplo de la fracción. Perfecto. ¿Qué más aparece? Aparece una pizza. ¿Una? Una pizza, sí. ¿Y cuántos pedacitos? Seis pedacitos. Ok. ¿Y si has comido esa pizza? Sí, muchas veces. ¿Cuántas veces? Muchas veces que no sé cuántas. Muchas veces que no. Ok. Ok. Perfecto, Ada. ¿Cómo se lee la fracción? Señor. ¿Cómo se lee la fracción? Se leen dos sextos. Dos sextos. Perfecto. ¿Y cuáles son las partes de la fracción, Ada? Está el numerador, que es el número de la parte de arriba, y el denominador, que es el de la parte de abajo. De abajo. Ok. Perfecto. Es decir que una fracción, según lo que ustedes me han contado, me ha contado Euclides, Newton, Einstein y Ada, es como partir la unidad, en este caso que es la pizza, y sacar varias porciones. Sí, señor. Ada, una pregunta. ¿Tú sabes qué es un ángulo? No sé. ¿Recuerdan en algún momento ángulos? ¿Alguien se recuerda qué es un ángulo, de casualidad? Sí. Mire, el ángulo es la medida de abertura de estos dos. ¿Sí ven que lo dice ahí en la pizza? Sí, señor. Es decir que también, ¿cuántos ángulos nos salieron? Sí. Entonces, uno. Nos salieron seis. Seis ángulos. Perfecto. ¿Y alguien sabe cuánto es la medida interna de la circunferencia en ángulo? Sí. Es como dar una vuelta. ¿Recuerdan que en el colegio eran a la derecha uno, a la derecha dos, a la derecha tres, a la derecha cuatro? ¿Recuerdas, Ada? Profesor, son grados. Ah, son grados. Perfecto. Listo, chicos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un título que diga jam, fracciones y sus partes. ¿Listo? En el cuaderno de matemáticas. Perfecto. Y vamos a pasar esta partecita que está en la pantalla. ¿Listo? La vamos a pasar. Ok. Ada, Newton, Einstein y Euclides pueden tomar un break. Pueden ir a tomar, entonces, ya, si tengo dudas, los puedo llamar. ¿Listo? Chao, suiciosos. Chao. 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 Chao, amigo. Adiós, adiós. Chao. ¿El que ya está a vos? Chao, profe. Muchas gracias. Jujú, jujú. Chicos, entonces, van terminando de pasar, por favor, y ya pasamos a la siguiente actividad. ¿Listo? Tres minuticos, por favor. Bueno, cinco minuticos. ¿Hay que pasar el ejemplo de la pizza? Sí, hay que pasar el ejemplo de la pizza. ¿Puedo hacer matemáticas? Sí, en el cuaderno de matemáticas, chicos. ¿Qué pasa? Profe, es que hay un mechistro. No. 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 Profe, es que ahí hay un letrerito que no me deja ver qué dice ahí. ¿Ahí está mejor? Gracias, profe. De nada. Profe, ¿matemáticas o geometría o estadística? Matemáticas. Ok. Matemáticas. Sí, toca copiar eso en el cuaderno de matemáticas. Aquí voy a poner abajito, ¿listo? Para los que de pronto están confundidos. Cuaderno. Matemática. Bueno, en sí se podría decir matemática. Así como física y química. No físicas, químicas. Porque es una asignatura importante. Yo le pongo la mayúscula. Cuaderno de matemática. ¿Listo? Dana Medina, ¿me escuchas? Sí, señor, profe. ¿Le entendiste a esos loquillos que estuvieron con nosotros hoy? Sí, señor. ¿Sí? Bien. Sí, señor. ¿Qué te gustó? Todo. ¿Cómo así que todo? Estaban chistosos. ¿Sí? ¿Estaban chistosos? Sí, señor. ¿Te gustaría que estuvieran en las próximas clases? Sí, señor. ¿Y por qué? Porque le darían más diversión a la clase y, pues, entenderíamos más rápido. Bueno. Ah, sí. ¿Te parece que entendiste muy bien? Sí, señor. Bueno. Ah, bueno. Perfecto. Listo, Dana. Muchas gracias por tu aporte. De nada. ¿Y yo qué me los iba a llevar? No, profe. ¿No? ¿No me los llevo? No. No. Ok. Perfecto. Perfecto. Claro. Claro. Pueden llegar más amigos. Por eso, la serie de videos se llama Pascal. Pascal y sus amigos. Entonces, pues, Pascal tiene altos amigos. Sí. O sea, que en los videos de Facebook que salen ahí pueden aparecer más amigos de Pascal. Pues, inicialmente, en el primer video que salió, ¿recuerda? ¿El que está allá? Sí. ¿El que está allá? ¿El que está allá? ¿El que está allá? Ah, ya no recuerdo quién salió. Creo que fue Newton. Otro Newton y otro Levy. De un mundo paralelo. Del multiverso. O sea, que hay muchos universos. Y pueden seguir saliendo más, más y más. Dime, Tomás. Profe, otra pregunta. Dime. No, Tomás. Dime usted, perdón. Bueno, el profe tenía una pregunta. Yo le entendí a los muñecos que es fracción propia cuando el numerador es menor que el denominador. Y es impropia cuando el denominador es mayor que el numerador. Pero, ¿qué tipo de fracción o no es una fracción cuando el numerador y el denominador son iguales? Eso lo veremos en el próximo capítulo. Bueno, profe, la otra pregunta que te iba a preguntar es de que, ¿cuándo van a sacar otro episodio? Si llegamos a 100 likes, el lunes. Ah, bueno, profe, gracias por eso. Te digo, ¿cómo puedes llamar los videos de Pascal? Los puedes llamar las aventuras de Pascal y sus amigos. Ok, muchas gracias. Bueno, lo voy a tener en cuenta. Pascal y sus friends. Yo había pensado. ¿Listo, chicos? ¿Terminamos de pasar, de copiar? Sí, señor, yo ya, perfecto. ¿Todos? ¿Alguien falta para darle pronto unos minuticos más? Ya, claro. Ok, perfecto. ¿Sí? Dime, 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 dime. Profe, ¿qué tal te gustaron las pizzas? ¿Las pizzas virtuales? Uy, pues la verdad, quedé con las ganas porque solo las veo y no puedo comer. Bueno, sí, profe, bueno, punto, 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 yo también. Ok. Listo. Profe, y tampoco la puedo comer porque estamos en cuarentena y no podemos salir. Y ahora toca, profe, te digo, ¿qué puedes hacer? Hacer una pizza casera. Eso se resaltan. Ah, una pizza casera. Sí, podrían ser. Sí, profe. Sí, profe. Podríamos hacer, agarrar, hacer una pizza casera en tu clase, por ejemplo. En mi clase. Bueno, ¿y cómo la haríamos, Germán? ¿Cómo la haríamos, Germán? El profe que, mira, que en Matías no tiene internet. Por ejemplo, que él quiera a Pascal y sus amigos y que ellos hicieran las pizzas para nosotros. ¿Qué tal si hacemos una pizza casera? Después de que se acabe, les digo qué materiales necesitamos para que vayan a buscarlo. ¿Listo? Listo, profe, pero ¿ahora mismo o cuándo? Ahora mismo. ¿Qué? ¿Qué? Profe, si no tenemos algunos materiales, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo fácil? ¿No te parece que sería mejor mañana o la siguiente clase? Bueno. Mira, el profe está hablando de otro tipo de pico. Pero, pero, ya miramos a ver. Sí, profe, porque todos no tienen los materiales. ¿Qué tal si? Pues no se sabe, pregunta. Hay que comprar solo levadura y harina. O, profe, o nos metemos a tu clase a las 7 o 4. Así. Ah, no, tan lindo, don Germán. Pues yo sé que les gusta la clase, pero... Yo quiero una pizza, profe, yo quiero mi pizza. Tengo reunión también. Bueno, ¿listo? ¿Alguien falta por pasar, por terminar? Yo no, y el sábado. ¿Alguien falta por copiar esa parte? ¿Qué materiales? Entonces, Andrés Steven Pong, ¿cómo vas? Juan Peña, Tomás Merchan. Bien, bien, profe. ¡Terminé! Yo bien, profe, ya terminé. Ok, perfecto. Luisa y Daniel, ¿dónde está Luisa? Eh, hola, profe. Hola, Luisa. ¿Qué pasa con tu cámara, amor? Minecraft. Luisa, Luisa, Luisa. Asómate, Luisa. Ah, bueno, ya te vi, estás ahí de ladito. Profe. Profe. Sí. Que mira que Albert Einstein me llamó. ¿Te llamó? Me llamó. ¿Te llamó? Ok, te llamó. Hermano le contestó la llamada, la rechazó. ¿Y qué te dijo? La contesté, porque me la envió de paloma. ¿Ven y quién es Albert Einstein? A todas estas, yo no sé quién es ese señor. Profe, fue el que ahorita, el que ahorita estaba caminando y había comido, se había comido una pizza. ¿Seguro, Albert? ¿No sabes más? Sí, yo no soy ya. ¿No sabes más acerca de él? Sí. A ver, ¿qué más sabes? Profe, Einstein es un físico matemático. Era un físico famoso del siglo XX. Ah, ¿y qué más sabes de él? Tuvo un hijo. ¿Cómo se llamaba? Eh, ya te digo, déjame recordar. Bueno, ¿y qué más sabes sobre él? A ver. Eh, que él era un físico del siglo XX que nació el 14 de marzo de 1879. Ok, perfecto. Bueno, chicos. ¿Te digo otra cosa? A ver. El hijo fue Edward Einstein. Sí. Eh, él se, él, el padre se llamaba Hans Albert Einstein. Y, él tuvo una esposa que fue como una amiga de la universidad que le ayudaba en las tareas. Ok, vea, pues eso. Listo, chicos. Gracias, Erván, por tu participación. Por favor, eh, nos volvemos a conectar. ¿Listo? Pendientes para seguir con la siguiente actividad. ¿Les parece? Ya nos vemos. Chao, bien. Y al verán, ¿qué les está bien?